y luego chelita y luego regresamos y al regresar y la gente va a comerse unos limones allí no ya no hay limón a ver de dónde vas acá el limón a ver dónde vas acá el limón de la vista a vos todos se lo volaron ya dije que vas a comerte el limón a ver de dónde vas acá el limón están divinos no sé quién estaba vendiendo uno que no le había quedado pero yo le iba a pedir y esperando pero así va porque no ustedes no les vi bueno como yo gente yo no ando viendo el teléfono no pero yo no ando viendo el teléfono si yo miren veces cabaló el día que yo paso del teléfono es el día que subo venta durante ya no es raro que yo revise no sé pero es que yo no soy de las que no sé qué van a revisando que yo paso ahorita creo que en todas las cientos hay menos me han dicho la Jessica no se va a contestar y claro que no me ha compado vaya gente que le pido a julana vaya bicho aquí andamos toky los poderes y vos que te vas a poner Jessica que te vas a poner pues yo ese día me voy a poner un besito ay que bonita dejo de navidad o de unos rojitos que hay van ay que bonita una campanita por allá donde ya usted sabe feliz navidad que más regalo pues obviamente ese regalito si yo sé es el único regalo de estar adelante ahí está la niña a ver vaya de suelo hasta rueda me puse no hables de ese enfrente de la niña vaya bichón que les puedo decir yo no hombre no todas van a andar belleza de veras el año pasado así dijimos aquí vamos a llegar a la casa de no sé quién y a la hora de la hora nadie me puse nada nadie llegó a ningún lado no yo de por sí iba a ir pero fije que ese día se me complicó porque mi mamá se fue para donde unas tías entonces me tocó que bueno siempre me ha tocado que cocinar a mí verdad pero ya este año habíamos quedado con mi hermana que íbamos a cocinar entre todos y mi mamá se va y nos tocó sola a mi hermana porque mami andaba enojada con mi papá y se fue a la chirundeta entonces nos dejó a los otros ahí normal hicimos la comida no fue igual va pero ahí vaya ahí andamos toquis toquis los hogares pues nada ya las bichas andan con ganas dice para la casa verdad porque ya aquí andamos en el río bichas miren para que vean aquí andamos nosotros ya hay aquí ya está tardísimo tardísimo miren aquí en esta jungla andamos nosotros bichos para los que piensan de que andamos aquí no allá al otro lado porque hay calles y hay hasta aquí hasta el otro lado hay más para arriba hay para arriba si hay pero le llaman los lirios creo yo que va se me olvida como que por ti si ahí sí porque esa calle para arriba toda lleva pero de este lado hasta allá arriba allá viven mis amigas las que van a veces a hacerse bichas allá vi mis amigas las que van a hacerse buños desde allá vienen a trabajar las pobrecitas a veces a las 5 de la mañana se tarda hora y media se hacen de camino y caminando se vienen en la madrugada para venir a trabajar le digo porque iba así cuando hay otra si todo eso para allá ajá se los digo porque yo trabajaba con ellas y una vez me fui a quedar a dormir a la casa de una de ellas porque una no iba a trabajar y entonces ella sola se iba a venir por allá con 12 hacen compañía y me vine no hombre gente ya está más matada porque me tuvimos que levantar más temprano no es como en mi casa porque yo siento que me quedaba más cerca a mí de allá para acá y si vuela le toca pesado pero igual ahí le andan echando a mí me daba lástima una pero gracias a Dios ya le volvieron a dar trabajo porque se peleó la misma que me pasó una vez que yo me peleé con y salimos bueno yo como ya te quedo bien aguantadora pero cuando me canso el día me encabroné me quité la gaba y me fui a la robereta y era en pleno almuerzo hora de almuerzo vos y todas no hagas eso por favor no vas a dejar corta me voy y les dije el sábado iba a cobrar mi cheque ya como a las dos semanas estaba otra vuelta trabajando ahí ay no y ahora has visto y a esta chamaca le pasó si me va solo que a ella sí le faltó el respeto en cambio yo ya me voy y decía yo ahí me iba pues nadie me detenía y ella sí entonces no le quería andar pero ya como vieron ya viene diciembre y están bien cortas porque hasta a mí entonces yo bromeando les digo que si iba a ir y el lunes me estaban esperando no hubiera por eso ya veas ya sabe entonces pero gracias a dios la volvieron a aceptar porque si me daba lástima porque ella ganaba ya más mínimo en el otro trabajo que estaba y me decía a mí que le dijera a la señora y solo una vez platiqué con la ficha y le dije que le dijeran por favor y pues hasta que hablaron ahí sí te hicieron que te mudara ¿qué pasó? ahí me pasó a mí yo no me mueve la cabeza Marta o lo de aquí o lo de abajo así me pasó a mí todo sea por trabajo Marta todo sea por trabajo Marta todo sea por trabajo Marta todo sea por el aguinaldo va a ver aguinaldo oí no no creo vaya mire bichas hay que andamos toquí los pocos le dicen bombón insaciable le dicen bombón suculento le dicen bombón que que comparta y comete compartido mi amor Nereida tiene la oportunidad de venir al río con la Nereida a bañarse conmigo porque me enseñan a dar porque no puedo vaya eso es bueno buena 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 yo también hice una ahí les dije que compartieran también que comentaran porque hay este premio eso no se podía decir yo solo les dije de que pues se van a llevar una sorpresa ya ve Marta que están hablando vayan a la página como el salvador se ve y más y vaya a ver los ríos y comparta ahí mi amor los videitos así es mi gente compartir así es exacto deje su comentario compartan que comenten no le deje eso es eso mi niña no digas uy niña creen que si Kimi se nos invita a comer pupus o si no no creo no creo salió de aquí creen que Kimi nos invita a comer pupus no creo no le dije no no importa aquí te dejamos a vos y nosotros nos vamos y que no dije que es porque como no hay luz no van a venir por vos pues no pero nosotros tomo aquí no te van a escuchar Marta aquí grita lo que querrás va a ser un pájaro a ver que pájaro si no nunca me ha pasado y que no o sea de que de lo que estamos hablando cállense cállense estamos hablando de los bloques de los bloques ajá ay no no estamos hablando cosas y las niñas tenemos a la parte vaya gente aquí andamos toquis toquis lo padre no bien dicho y las niñas o de los bloques